Hola, soy Luis Brandoni. Me invitan a que envíe un mensaje de salutación a Radio Nacional porque va a cumplir 80 años. Yo soy un oyente fervoroso de la radio desde muy niño y escucho Radio Nacional, o la entonces Radio del Estado, desde muy niño, cuando a las 8 y media de la noche aparecía el noticiero nacional. Mi felicitación es a Radio Nacional y particularmente en este momento, en que es una radio plural donde están todas las voces, cosa que no siempre ocurrió, pero en este momento me llena de orgullo poder saludar, felicitar a todos los que hacen Radio Nacional y que sea por muchos años más. Felicidades.